Conductora de hoy se encuentra luchando por su vida Este pasado 16 del mes en curso Jenny García reportó un lamentable caso de coronavirus el cual no solo la atacó a ella sino también a su pequeño recién nacido por lo que la bailarina la ha estado pasando muy mal y debido a esto su pareja Fernando Moreno ya no sabe qué más podría hacer siendo que lo único que le queda por realizar es rezar por su bien La conductora que no ha participado en el famoso programa de Televisa y en Venga la Alegría de TV Azteca se convirtió en un tema de interés al revelar que tanto ella como su hijo fueron contagiados del terrible virus aún a pesar de los cuidados que siempre intentaron mantener Dicha confirmación la realizó mediante Instagram en el apartado de historias donde comentaba que lo que más le aterraba no era su propia salud sino la de su bebé pues ese niño que fue producto del amor con Fernando es su mayor felicidad y el verlo mal la hacía sentirse culpable pues cuando ella estuvo bajo el defecto de los síntomas pudo notar que su criatura de apenas dos meses de vida también estaba sufriendo los estragos del COVID Afortunadamente para la pareja el bebé ya salió del peligro pues pudo liberarse del contagio por lo cual para el señor Moreno ahora García se convirtió en su nueva y mayor preocupación ya que tiene miedo de que se ponga en estado delicado y por ende que pueda agravarse siendo así que ruega a Dios todos los días para que la proteja y la ayude a salir de ésta sin mayores problemas por otro lado también invita a la gente a pedir por ella ya que eso lo ayudaría muchísimo además el sujeto declaró el común a pesar de siempre mantener el mayor cuidado posible al tomar las medidas preventivas al pie de la letra no pudieron evitar sufrir una situación tan crítica como ésta también el como al principio creyó que los síntomas que presentaron sus familiares eran simples efectos secundarios de la vacuna pero poco después se dieron cuenta de que no era así ya para finalizar mencionó que por el momento su mujer estaba siendo monitoreada y de ser necesario tendría que ser hospitalizada entonces con lo anteriormente escuchado queremos volver a pedirle al público que aún a pesar de ya encontrarse vacunados no bajen la guardia y usen las medidas preventivas en todo momento pues aún somos susceptibles a padecer COVID-19 y por ende no sólo podemos contagiarnos a nosotros sino también a nuestros seres queridos no sólo podemos contagiarnos a nosotros